Los veintes para muchos es el momento perfecto para comenzar una vida independiente, pero esta meta puede llevar entre tres y ocho años. La principal razón es la economía. Vivo con mis papás, la verdad la convivencia es buena como para que me quiera salir, entonces no me han corrido y ellos también me apoyan en el factor de que, pues mientras no consiga algo, puedo estar bien ahí. 72% de los jóvenes cree que la edad ideal para independizarse es entre los 21 a 26 años según el INEGI, aunque la media nacional está en los 28 años 9 meses. De acuerdo con la plataforma Data México, los salarios para hombres y mujeres de 25 a 45 años rondan los 7 mil pesos, una de las limitantes para lograr la emancipación. Iván tiene 24 años, concluyó sus estudios de universidad y no ve cercano dejar la casa de sus padres, porque aún no consigue un empleo. Pues la verdad es complicado en estos tiempos independizarse, más que nada por los altos precios, la inflación, bueno, son varios factores los que implican que ya no solo yo, sino que la gran mayoría de los jóvenes ya no sea tan fácil independizarse. Independizarse representa un gasto mensual que implica una renta que oscila entre los 2 mil y 6 mil pesos, dependiendo la zona y amenidades. Alimentos, 6 mil pesos. Rupa y calzado, 2 mil pesos. Transporte público, 1 mil 500 pesos. Y en caso de adquirir un auto, las mensualidades pueden ser desde 2 mil 500 pesos. Servicios de celular e internet hasta 2 mil pesos. Además de algún gusto. Lo que llevo es gasolina, renta, comidas y transporte. Es lo más principal. Sería más que nada por cuestiones salariales. Ahora sí que la renta no alcanza para mi salario y mantenerme. O comprar una casa es ahora sí que un enfoque, ahora sí que es una inversión muy cara para poder mantenerla. Si bien dejar la casa de los padres es un anhelo, expertos aconsejan que es necesario lograrlo mediante pequeños pasos, como planear, elaborar un presupuesto, elegir rentar o compartir gastos, y no desistir de alcanzar la meta aunque lleve más tiempo de lo esperado. Con imágenes de Aurelio Martínez. Para Zed Noticias, Arleth Gordian.